Dos temas nos tienen hoy para, o tenemos hoy para ustedes. Primero, el caso Mamani. Él está denunciado por una eromosa brasileña de 41 años de tocamientos indebidos. Y hay evidencias, por cierto, no solamente ese video que ha circulado en redes sociales, que me extraña mucho que hasta mujeres en redes sociales defiendan a Mamani, anticipadamente, sin que tengan a la vista mayores evidencias, como por ejemplo esta, que es la denuncia, la nota informativa, en la que esta ciudadana brasileña, en la comisaría, en la división policial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, denuncia a Mamani. El señor, dice, se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C, le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó, señor, ¿qué le pasa?, pidiéndole al denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado, refiere la agraviada, mismo que fue desembarcado del vuelo y que a la fecha se desconoce su ubicación. O sea, hay una denuncia, hay testigos, está el capitán del vuelo, el señor Mamani dice que sufre de diabetes y que se descompensó. Y como se descompensó, cogió a la aeromoza. Ella dice que le tocó los glúteos de arriba hacia abajo, de forma grotesca. Eso no tiene otro nombre que violencia contra la mujer. Es una agresión pura y dura. Por eso vamos a conversar desde dos ángulos con nuestros invitados. Tenemos aquí al expresidente del Congreso, Daniel Abúataz, que vamos a tocar con él la parte que corresponde a lo político, en el cauce político y en el cauce congresal. ¿Corresponde el desafuero a Moisés Mamani por esto? No importa si es fujimorista, aprista. No, acá hay un caso concreto de violencia contra la mujer, señores. Y el doctor Carlos Caro, abogado penalista, nos va a dar el ángulo legal necesario. Más adelante vienen Juliana Caxia y Susana Chávez para hablar de la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar del Ministerio de Educación. No se lo pierdan, sobre todo los padres de familia. Para ellos está dirigido ese segmento, con dos invitadas que una piensa distinto de la otra. Juliana Caxia no cree que el enfoque de género debe estar en el currículo escolar y Susana Chávez cree que sí. Eso será más adelante. Pero vamos al caso de Mamani. Daniel, ¿corresponde un desafuero por lo que tenemos a la vista? Es decir, tenemos el testimonio, tenemos testigos que van a declarar, pero la sindicación es concreta, ¿no? Un tocamiento indebido que constituye un abuso, una violencia contra una aeromosa, contra una mujer. Mira, es un caso que no se veía de tal magnitud en los últimos años. O sea, hablábamos del comepollo, robacable, pero faltar el honor, violentar el honor de una dama en un sitio público, siendo congresista de la República, donde las últimas semanas el Congreso ha estado reiterando de que los congresistas representan a la Nación. Entonces, es como que la Nación le ha metido la mano a la aeromosa, porque ese señor representa a la Nación. Desde mi punto de vista, el señor ha violado la Constitución. Hay gente que opina que no ha violado la Constitución. Hay deberes y funciones que tiene un congresista, además hay violaciones a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, si ha habido una infracción constitucional o no ha habido, quizá el doctor nos puede dar mayores luces. Para mí sí la hay. Yo creo que lo que el Congreso debiera hacer es desaforarlo. Este señor no puede continuar en el Congreso de la República. El comunicado que saca el señor Tubino el día de hoy, que dicen que lo han suspendido, ¿suspendido de qué? De la bancada. ¿Suspendido de qué? O sea, una persona que comete un acto flagrante de esta naturaleza, en este momento, mira cuál es tu tema siguiente. ¿Cuál es el tema siguiente que vas a hablar? El enfoque de género. El enfoque de género. O sea, una violación flagrante contra una dama públicamente por el dignatario más alto elegido popularmente, que es un congresista de la República, aparte del presidente. A ver, doctor Caro, vamos al delito, si es que hay o no. Y de acuerdo a, por ejemplo, tenemos como dice el testimonio, hay testigos en el avión, el capitán del vuelo tendrá que dar su versión, el propio congresista también. ¿Hay delito aquí? Y si es así, ¿cuál es? Hay suficientes pruebas aquí para una investigación por actos contra el pudor, que es un delito contra la libertad sexual, que en este caso agravia a una persona mayor de edad, y en consecuencia, el delito se configura a través de los tocamientos indebidos, de las partes íntimas de una persona, hombre, mujer, lo que fuera. Entonces, acá hay causa suficiente, y de hecho, la información que ha circulado en la tarde es que ya la fiscalía abrió una investigación penal por este tema. Ahora, lo que corresponde es formar una causa ante el Congreso, y el Congreso le levante la inmunidad parlamentaria, tomando en consideración que este es un delito común. Acá no estamos ante un delito de función, con lo cual el trámite es muy celer y muy rápido, y si existe la voluntad política de hacerlo, en un promedio de 30 días, debería ya estar levantado a la inmunidad parlamentaria, y puesto a disposición ante un fiscal ordinario, puesto no ante un fiscal supremo, fiscal de la Nación, ante un fiscal ordinario, que en este caso sería la fiscalía del Callao, que es la que ha iniciado la investigación. Y en ese ámbito, el señor Mamani, si tiene una teoría del caso, una explicación, que es el tema de la insulina, el tema de su enfermedad, la prueba es de él. Es decir, él va a tener que probar, si es que efectivamente estuvo bajo el influjo de algún medicamento que lo llevó a hacer eso, lo cual es una cosa un poco extraña, un poco rara, pero él va a tener que probar eso, como un examen de sangre, no basta con decir, tengo una receta, tengo una enfermedad. Porque estas señoras no van a mentir, la eromosa no va a mentir, o sea, ¿qué diablos tendría que hacer? Porque los conspiranoicos, algunos en el Twitter dicen, no, claro, porque es Mamani, el que se tumbó a PPK con sus videos, ¿no? Están haciéndole cargamontón a él. No, pues mira, yo creo que aquí los actos que ha cometido el señor Mamani, yo creo que van de la mano como los que cometió con el señor PPK. O sea, la gente habla del resultado, lo sacó a PPK, pero lo que hizo fue inmundo. O sea, tú entrar a grabar en la forma como lo hizo él... Lo llamaron héroe. Lo llamaron héroe, pero ese es el nivel, ese es el nivel de Mamani. A mí no me sorprende para nada que ese señor, sintiéndose como elista de la República, haya querido... Ahora, imagínate tú si la tesis de él, de que a los diabéticos se les da por manosear a la gente, debe ser un caso único en la historia, o está reinventando la medicina a nivel mundial. Es la nueva justificación, ¿no? O sea... Soy diabético. Soy diabético, ¿puedo manosear a quien quiero? No, pues, por favor. Ahora, eso, ¿no? La construcción de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Él dice, soy diabético. Entonces, como estaba colocando su maleta, ¿no? En el vuelo, entonces se desvaneció, ¿no? Porque es diabético. Entonces, como se desvaneció, tomó, ¿no? Cogió el cuerpo de la aeromosa, ¿no? Le cogió, como dice aquí, le tocó los glúteos desde las cinturas y abajo en forma grotesca. Soy diabético. ¿Es creíble realmente? No, es una tesis inverosible, ¿no? Pero si él quiere postular ese planteamiento, la carga de la prueba es de él. La prueba de cargo ya está dada. Hay testigos, está la denuncia en tiempo real, el hecho de que lo hayan bajado del avión, y hay un video sobre eso. De manera que creo que hay un caso construido que podría considerarse incluso como un caso de flagrancia. Si él hubiera sido un ciudadano cualquiera, seguramente en ese momento estaría detenido y puesto a disposición de las autoridades, donde podría incluso discutirse la aplicación de un juicio rápido, un juicio célebre, porque estamos ante un caso de flagrancia, como el caso Buscaglia, donde precisamente en el aeropuerto se produjo este hecho que todos conocemos y el juzgamiento fue rápido a las pocas horas. ¿Y cuál es el delito concreto? ¿Tocamientos indebidos? Sí, que en el Código Penal recibe el nombre de actos contra el pudor. Y que tiene una pena aproximada que puede llegar hasta los ocho años. Hasta los ocho años de carse. Exactamente. Pero ahora, vamos a lo político. Hay un señor de nombre Edwin Donaire que tiene una sentencia firme y que hasta ahora no le retiran la inmunidad. Entonces, ¿cuál es tu sospecha? Es decir, ¿se le va a levantar la inmunidad? Porque aquí viene la otra pregunta. El caso ha ido por ética. Ahora, ¿debió ir por ética o debió ir por acusaciones constitucionales? Yo insisto, he tenido detractores que dicen que la vía constitucional no es aplicable en este caso. Yo insisto que sí. Pero creo que el problema hay que verlo en el contexto que está viviendo Fuerza Popular el día de hoy. A ver. Ya salió rápidamente, muy ágilmente, Salaverri a desmarcarse. ¿No? O sea, el caso Mamani va a tener un efecto político en el sentido de que le va a servir a Salaverri para lanzar su propio camino. Y es un escollo tremendo para Luz Salgado que le han encargado la labor de armar el rompecabezas en que ha caído después de que Keiko ha pasado a tener prisión preventiva. O sea, hay un problema interno muy serio que pudiera llegar a obligarlos contra lo que ellos puedan desear a blindarlo. Porque van a necesitar probablemente el voto de Mamani. Porque lo de Salaverri es clarísimo. O sea, Salaverri ya marcó su línea aparte y con él no sabemos cuánto más van a seguir el camino. Entonces, es una coyuntura política que vamos a ver cómo la maneja. Creo que este es un tema que lo va a manejar Luz Salgado. La única persona con el nivel y la experiencia ahí. Yo espero que no lo blinden, pero creo que finalmente lo van a blindar. Lo van a blindar, crees tú. Ahora, esta discusión de si procede o no que vaya por una acusación constitucional o que, como se ha adelantado ya, vaya por ética. El trámite parlamentario en sí mismo para que el delito sea procesado y se le impute lo que tenga que imputarse. Claro, no son incompatibles, ¿no? Porque desde el punto de vista ético la comisión lo puede procesar y evidentemente puede recomendar su inhabilitación hasta por 120 días y esa es la sanción ética que está prevista como la sanción máxima. Pero es que ahí hay un tema que mencionaba Daniel que van a pasar los 120 días sin goce de haber, nos vamos a olvidar de Mamani y el tema quedó ahí. Pero ojo, no es incompatible con el tema penal. El tema penal tiene su propia ruta y ahí la función del Congreso de la República es solamente levantarle la inmunidad parlamentaria. Acá no se sigue el procedimiento largo que es el antejuicio constitucional que es el que se ha seguido a los miembros del CNM y nosotros, etc. Acá no estamos hablando de delitos de función, delitos del cargo. Estamos hablando de un delito común donde si a un congresista, por ejemplo, lo pescan traficando drogas lo único que tiene que hacer el Congreso es decir, hay un caso suficiente, levanta la inmunidad y para ser un ciudadano más y va donde el juez de turno, el fiscal de turno, que en este caso es la Fiscalía del Callao. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es levantarle la inmunidad parlamentaria. Es un trámite célebre y rápido que no debiera de durar más de 30 días. Mira, interesante, porque el tema de la infracción constitucional, ¿tú no lo ves? A ver, ahí hay una interpretación que ya ha hecho el Tribunal Constitucional donde ha definido infracción a la Constitución de manera muy restringida, justamente para evitar la colisión con temas penales. A ver. Y ha dicho, por ejemplo, en una sentencia, bueno, reiteradas sentencias, que la infracción a la Constitución viene definida como una afectación al orden constitucional, pero entendido como entidades del Estado. Es decir, cuando yo afecto una institución del Estado, por ejemplo, en el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los actos que ellos realizaron, además de su connotación penal, pueden afectar la propia institucionalidad de lo que es el sistema de nombramiento de los jueces y fiscales. Entonces, en un caso de esa naturaleza, hay una vinculación, digamos, de un tema estatal. Pero, ¿y una mujer violentada? No, no, no. En este caso está, siguiendo la línea, no sé, corrígeme, está violentando la institucionalidad del Congreso. Él, con su comportamiento, está violentando... ¿Cabe esa interpretación? Esa interpretación es posible. De hecho, con tantas denuncias que hay, el tema es un tema, es una foto que se va moviendo a lo largo del tiempo. Y al final es cuestión de la decisión que toma el Parlamento al momento de juzgar un determinado caso. Pero yo creo que si uno sigue la línea pura y dura del Tribunal Constitucional, eso está ligado únicamente a la afectación de entidades públicas, entidades del Estado. En este caso, evidentemente, hay un hecho grave. No estamos ante un hecho de menor trascendencia. Pero lo que dice Daniel, la majestad del Congreso de la República está en entredicho. Y eso, desde luego, ya tiene una respuesta penal. Como digo, él puede sufrir una privación de la libertad y que sería condenado. Él es representante de Puno. ¿Esto no afecta a la institucionalidad, al proceso democrático de la gente que votó por un sujeto para que los represente a nivel nacional? ¿No hay una afectación? Desde mi punto de vista, y esto es un tema que se ha discutido mucho ya en Derecho Constitucional, hay una serie de vacíos que deberían de ser llenados. Porque, por ejemplo, ¿no? El tema ético. El tema ético podría dar lugar incluso no solamente al tema de una suspensión por 120 días, sino que un reglamento bien trabajado podría dar lugar como cualquier ámbito ético, incluso abacarlo del cargo. Lo mismo en el ámbito constitucional. Si estamos hablando de una persona que siendo un alto representante de la Nación y del Estado ante el Parlamento incurre en un hecho grave como en este caso de la institucionalidad que es la política del Estado de proteger a la mujer, etcétera, etcétera, entonces podríamos estar ante un caso en el cual él debiera poder ser vacado. Lo que pasa es que eso requiere un desarrollo legislativo. Entonces, podría darse el caso en el cual el Congreso de la República se autorregule, se autorregule y así como hay un reglamento del Congreso, hay un reglamento de infracciones éticas y un reglamento de grave infracción en la Constitución para evitar esta discusión donde los abogados siempre están con el tema de si estaba previsto la ley o no, si la asociación estaba prevista. Claro, pero es lo mismo. Son las aporías que nos dan para ir a un lugar y a otro generando inseguridad porque eran los argumentos de Inostrosa también. Inostrosa, yo no he violentado a la Constitución en ningún momento. O sea, realmente hay... Requiere una regulación. De mi punto de vista. Pero hay una regulación, pero ni siquiera la flagrancia como dices tú, o sea, no sé, hay un tema ahí de vergüenza, ¿no? Es decir, está el testimonio, están los testigos, hay un comunicado de una empresa, una aerolínea seria. Cualquier funcionario podrían vacarlo en cualquier entidad del Estado por un hecho así, pero en el ámbito del Congreso no hay el procedimiento, ¿no? Entonces, está el tema de grave infracción a la Constitución, te inhabilito hasta por 10 años, que es la consecuencia prevista en la Constitución. pero les planteo lo siguiente, él ya tiene un antecedente, ¿se acuerdan de su ex asesora? Sí. La señorita, señora Lisset Valenzuela, ya él lo denunció por acoso. Por acoso. Y estaba embarazada, y la despidió embarazada. ¿Cuál fue el argumento para desaforar a Kenji? El argumento de él era de que, bueno, ahí hubo una mezcla entre dos cosas, porque se le dio un matiz penal y se le dio un matiz de grave infracción a la Constitución. Que no le correspondía al Congreso abordar el matiz penal, o sea, no le corresponde. Claro, que al final lo que hicieron fue hacerle la acusación constitucional, pero no lo inhabilitaron. Es decir, no ha habido una acusación y una sanción por grave infracción en la Constitución, eso fue archivado. Pero ha sido desaforado. Claro, y solamente fue desaforado y puesto, digamos, a nivel penal, a disposición del Ministerio Público para el proceso. Exactamente, igual pueden hacer con el caso de... ¿Vale ahí el precedente o no? No, no, por supuesto, y es más o menos la línea que yo seguía, porque si estamos hablando de que le levantan la inmunidad, que es un trámite mucho más rápido que el de Kenji, porque el de Kenji, como es un delito de función, tuvo que seguir el proceso ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, tuvo que ser aprobado por la convención en permanente, por el Pleno, en este caso no, en este caso es un tema de votación directa ante el Pleno, que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es decir, hay dos protecciones... Pero el antecedente es el caso Kenji. Para mí es el caso Kenji. Hay muchísimos más, pero digamos... Pero digamos, el más próximo, el que todo el mundo recuerda. en lo que es la comisión de delito y lo que significaría una acusación de naturaleza penal por delito de función. Pero lo que estoy queriendo decir es que la constitución tiene dos regulaciones. Una regulación para el delito de función, que es mucho más laxa, más leve, más rápida, que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, y una que es de manera inmediata, que es el levantamiento del fuero. Claro, pero tratemos de ponernos en los zapatos de la población. Están cansados, hartos, fastidiados, irritados, con una tremenda ira por lo que viene ocurriendo con sus supuestos representantes políticos. Yo lo que me imaginé era que Salaberry iba a aprovechar este momento para lanzarse y hacer lo que se tiene que hacer. Estoy hablando políticamente. Puede ser que tenga puntos grises, medios grises, en términos de la aplicación de la normatividad adecuada, pero en este momento el mensaje que espera la población es una sanción ejemplar inmediata. O sea, inmediata. O sea, porque el proceso fiscal, yo debatía con una persona hace una hora, hora y media, me decía eso es inmediato. No es inmediato. El Ministerio Público cuán rápido puede actuar frente al caso de 30, 45, 60 días. 30 días, dice, ¿no? Claro. Todo 30 días. Lo que se requiere es ponerlo como un ciento de la inmunidad. Solo levantamiento de la inmunidad. O sea, ya se acabó el verano y ese mamá ni sigue tomando chelibre. Podría ser una situación incluso peor que pase hasta un año, dos años y no le levanten la inmunidad parlamentaria. Por eso, reitero, es un tema de voluntad política y ahí, como ustedes han dicho bien, el presidente del Congreso sí quiere poner en agenda este tema para la discusión, lo puede hacer de inmediato. Debería ser. Y podrían levantarle la inmunidad parlamentaria en una votación rápida, cede, Pero por eso, la clave está en lo que te decía hace un momento. Ellos están llevando el camino por ética. A mí me parece que ese camino no es el correcto. Es el punto de vista es complicidad. Porque Daniel Salaverri en Twitter dice, saludo la decisión de Yanet Sánchez de iniciar las investigaciones sobre el caso que involucra a Mamani, invoco a los miembros de la Comisión de Ética que concluyan dichas investigaciones en pocos días y de encontrar responsabilidades se sancione drásticamente. Ahora, ese camino, para que quede claro ante el público, se le investiga por ética. ¿Eso tarda cuánto? Eso puede tardar medio año, un año. Puede tardar muchísimo tiempo. Hay casos en ética que tienen dos, tres o cuatro años y no han sido. Incluso acaba el periodo y no lo han visto. Ya, pero lo otro es, ¿en paralelo puede ir el tema de levantamiento? El tema penal puede ir inmediato. Yo te voy a contar un caso mío. O sea, a mí me sancionaron y me suspendieron por 120 días en hora y media. Desde que ellos decidieron que había cometido una falta, ese mismo día se reunieron, ese mismo día acordaron y ese mismo día me sancionaron y me sacaron del Congreso. O sea, cuando lo quieren hacer, cuando lo quieren hacer, lo puedes hacer. Ahora, sí, hay varios hechos por investigar, ¿no? Usted que ha manejado tantos casos, doctor, por ejemplo, Mamali sale del avión, lo sacan una y cuatro de la tarde, camina hasta el tópico y le dan de alta a la una y cuarenta. Eso no estaba tan mal. Para nada. O sea, no estaba tan mal. Para nada. Con las ajustas le han puesto el termómetro. 36 minutos. Desde que salió, lo que se ve en el video. Y hay gente que dice, es que ese video no dice nada. ¿Qué les pasa? Carga montón a Mamali. Claro, ¿no? Porque lo odian a Mamali. yo, yo, realmente, la verdad que, ya todo tiene un límite, o sea, todo tiene un límite. O sea, hemos tenido come pollos, hemos tenido robacables, pero, ya violentar el honor de una persona públicamente, o sea, flagrantemente, o sea, yo creo que ahí hay un agravante de que simplemente ni siquiera le ha importado estar rodeado de 200 personas en el avión. O sea, una falta de respeto al país, a las mujeres, y a la Comisión de Ética, señor. Comisión de Ética, entonces, no sería el camino, porque usted acaba de decir que eso puede tomar años, medio año, años. No sería el camino si queremos algo efectivo. Inmediato es, entonces, el desafuero. El levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero eso se hace con la denuncia fiscal que ya está. El requerimiento del fiscal. Ya, pero ya está la investigación. La investigación está abierta, ahora eso tiene que dar lugar a un requerimiento de parte del fiscal de la Nación para que le levanten la inmunidad parlamentaria y si hay la voluntad política, como hemos comentado hace un momento, esto lo pueden hacer de inmediato y ponerlo a disposición y creo que hay material suficiente para una investigación, incluso para medidas cautelares, como puede significar impedimento de salir al país, o que está arraigado a un lugar. No sé si una detención preventiva, que es otra discusión en estos tiempos, pero por lo menos para medidas restrictivas. No, no, pero lo que creo tiene que quedar claro y una de las cosas que quedan como mensaje de esta conversación es que no podemos seguir permitiendo representantes de la Nación que tengan ese tipo de comportamientos que violenten a una mujer. Un representante de la patria, como se le llama, un padre de la patria, no puede manosear a una aeromosa, a una mujer, a nadie. Pero el Congreso tiene antecedentes nefastos en este tema. Yo te comentaba que a mí me suspendieron. A mí me suspendieron porque supuestamente yo había hecho pública una sesión reservada, cuando lo que dice el reglamento son secretas, pero en fin. Pero ¿de qué se trataba la sesión? La sesión se trataba de que si sancionaban o no sancionaban a un congresista que había votado a una mujer por estar embarazada en su puesto de trabajo. Entonces yo salí a defender a la mujer que había sido votada de su puesto de trabajo por un congresista. Bueno, pero Mamani tiene el mismo caso. O sea, se podría abrir ahí una investigación también. Bueno, señores, les estoy muy agradecido. Ha sido bueno tratar este tema. Más allá de Mamani que tiene, creo yo, a la luz de las evidencias que hay a la vista, que tenemos a la vista, recibir una sanción ejemplar, el mensaje va más allá. Los congresistas no pueden tener este tipo de comportamientos. Si se les debe levantar la inmunidad con la evidencia que hay y la flagrancia eventualmente que también tenemos. Daniel Aguataz, Carlos Caro, en nada está dicho.